El día de hoy vamos a cubrir unos temas relacionados con los servicios que se prestan en Campus Digital. Les cuento la capacitación, va a estar a cargo de Paula Prieto, que es nuestra coordinadora de operaciones en Campus Digital. Ella nos va a hablar sobre estos servicios, vamos a cubrir los objetivos que tiene Campus Digital y vamos a desarrollar unas temáticas que son recursos educativos que tenemos en Campus Digital, los simuladores y los laboratorios virtuales con los que contamos, las capacitaciones que hacemos, como esta que estamos haciendo, y los canales de soporte donde pueden comunicarse con nosotros y hacer las solicitudes de sus requerimientos, incidencias, cualquier necesidad relacionada con los servicios que prestamos. Y por último, ¿qué pueden hacer los profesores con los cursos que se gestionan desde Campus Digital? Hola, buenas tardes a todos y todas. Como mencionaba Gustavo, mi nombre es Paula Prieto, yo soy coordinadora de operaciones educativas en Uniminuto. Como nos mencionaba hace un momento Gustavo, el día de hoy conoceremos todos los servicios que tiene Campus Digital para nuestros profesores, 12 profesores, estudiantes y colaboradores a nivel nacional. Para iniciar, pues vamos a presentarles el ecosistema de tecnologías para el apoyo educativo. Entonces, el objetivo de esta presentación, como pues ya Gustavo nos había dado unos objetivos, es brindar la información sobre los medios, tecnologías y recursos disponibles para los profesores, estudiantes y administrativos, identificar los espacios de divulgación y capacitación del sistema tecnológico, espacios como este, casualmente en el que estamos el día de hoy, y explicar cuáles son los canales de soportes para incidencias que tengan que ver con el aula virtual, simuladores y contenidos estandarizados. Para iniciar, entonces, pues hacer un poquito más de esfuerzo, lo que ya refuerzo, perdón, de lo que ya había dicho Gustavo, que es Campus Digital, pues Campus Digital es la diversión de uniminuto, encargada de direccionar, planificar, implementar y administrar estratégicamente las tecnologías de la información y la comunicación para la educación, es decir, las TICE, asegurando la aplicación integral de los modelos educomunicativo y tecnológico dentro de la institución. Esto se hace a nivel nacional. Nosotros nos encargamos de gestionar el ecosistema de tecnologías para la educación, desarrollar soluciones educativas que fortalezcan este modelo, nosotros ya tenemos varias áreas dedicadas a todo esto, producir los ambientes, cursos y recursos digitales para todos nuestros cursos actuales y estandarizados, y dar soporte a los usuarios en aulas virtuales, simuladores, laboratorios virtuales y software especializado, y capacitar a usuarios. Nuestro ecosistema de medios y recursos educativos a nivel uniminuto, no solo de Campus Digital, sino de nivel uniminuto, consta de las aulas virtuales, que son alrededor de 5 o 6 instancias, en donde se agrupan en diferentes cursos, dependiendo de la modalidad en la cual estemos inscritos. Nuestra biblioteca virtual, la cual pues está en biblioteca.uniminuto.ido, en donde se van a encontrar todos los recursos de apoyo para nuestros cursos. El repositorio institucional, un repositorio propio con todo lo que se ha realizado desde uniminuto. Un repositorio de videos, en nuestro caso tenemos ya a través de YouTube un canal llamado Campus Digital Uniminuto, en donde ustedes van a encontrar las capacitaciones que se han hecho desde el año pasado, y se montarán las de este año. La plataforma de Office 365, esta ya está vinculada al aula virtual, y adicionalmente es importante que tengan en cuenta que ustedes como administradores, docentes o estudiantes, van a poder descargar una licencia de Office en alrededor de 5 dispositivos diferentes, o 4 dispositivos diferentes, ustedes tienen derecho a descargarla, y usarla en el término pues que estén dentro de la institución. En nuestros laboratorios y simuladores virtuales, que vamos a conocer en un momento, una plataforma de prevención del plagio, en este momento solo el docente tiene acceso a Turnitin, Turnitin es una herramienta para comparar a nivel mundial en diferentes bases de datos, información que suben los estudiantes a la plataforma en sus entregas, una plataforma de analítica educativa que es IntelliWorld Next, para este año hemos cambiado de plataforma, antes tendríamos el IntelliWorld solito, el básico, y este año tenemos IntelliWorld Next, el cual permite una visualización de la información que tiene Moodle en tiempo real dentro de una plataforma analítica de datos, nos da reportes, podemos verificar cómo los estudiantes usan las aulas, cómo los profesores usan las aulas, cómo se comportan los cursos, qué contenidos son usados y cuáles no, qué tipo de personas ingresan y cuáles personas dejan de ingresar a la plataforma, todo eso se hace a través de IntelliWorld. Plataforma de webinars, la cual está en webinars.inminuto.edu, esta no se ha vuelto a actualizar, pero tiene toda la información de 2020 hacia atrás sobre diferentes capacitaciones que se han hecho en un inminuto, y nuestra plataforma de Microsoft Teams. Sobre las bases de datos académicas, en un minuto nosotros tenemos diferentes especialidades con otras ramas en las cuales trabajamos. Para ciencias humanas y sociales, tenemos las siguientes bases de datos, como pueden ver, tenemos a Díaz de Santos, Storr, Oxford, Springerlink, ECOE, Sage, Pearson, McGraw-Hill, Cavi, Nature, todas estas que estoy mencionando son bases de datos especializadas en las ramas de ciencias humanas y sociales, donde van a encontrar diferentes contenidos que sirvan de apoyo para sus cursos como tal, en cualquiera de sus roles, estudiantes, docentes o administrativos. Tenemos también bases de datos específicas en ciencias económicas y administrativas, como son Alfa Omega, Springer, Taylor & Francis, Pearson, Multilegis y Gestión Humana. En Ingenierías tenemos ACM, Cavi, Construedata, Sage, Virtual Pro y Novel. Adicional a estas tres ramas especializadas, también tenemos bases de datos multidisciplinarias en donde vamos a encontrar cualquier tipo de información referente a cualquier tema que necesitemos. Estas son EBSCO, ProQuest, E-Libro, E-Book, E-Collection, ScienceDirect, Escopus, GetAbstract y pasa a la página. Toda esta información y en donde podemos entrar a estas bases de datos, vamos a ingresar a biblioteca.uniminuto.edu y desde allí haremos nuestras consultas sobre los recursos disponibles. Tengamos en cuenta que Biblioteca tiene su propio sistema en donde ellos brindan el soporte, ¿no? Entonces no hace parte como tal de los servicios que brinda Campus Digital, pero están aliados con nosotros. Los dos somos de la Vicerrectoría General Académica. Para comenzar con todo lo de simuladores y laboratorios virtuales, entonces daremos inicio a los simuladores. Acá voy a hacer una parte que es un simulador. Básicamente un simulador es un ambiente controlado digital en donde podemos simular una situación de la vida real en donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades que tengan que ver con su rama específica. Entonces podemos darle un ambiente controlado de una empresa o de un caso sin que tenga que estar con un cliente, un paciente directo, más bien para que él desarrolle sus habilidades que se le están profundizando en la institución. Comenzamos con CCM, que es un conjunto de simuladores de ciencias empresariales o gestionet. Son tres simuladores de ciencias de desarrollo uniminuto que fortalecen las competencias en la toma de decisiones administrativas y financieras y también se fortalece el trabajo en equipo. Allí los estudiantes simulan una empresa y toman decisiones dependiendo de qué rama se esté usando, si es producción, servicios o producción con énfasis en la gestión financiera. Entonces allí lo que hacen los estudiantes es tomar decisiones sobre una empresa, comprar insumos y ver cómo se va comportando la empresa. En cuanto ellos más tomen decisiones, la empresa puede ir al éxito o al fracaso. Esta plataforma la pueden solicitar con nosotros directamente a través de los canales que se darán al final de esta sesión. Tenemos LabSack, que es una idea muy parecida a lo que hace CCM. Es un paquete de siete simuladores de negocios para capacitación empresarial, que tiene como objetivo cubrir esa brecha que hay entre lo teórico y lo práctico y también este espacio simula una empresa, pero aquí son siete diferentes tipos de empresas que pueden elegir los docentes dependiendo de qué rama estén manejando. Tenemos un simulador para gerencia financiera, para gerencia de operaciones, para marketing estratégico, para marketing y logística, para gerencia publicitaria, para gerencia de servicios en hoteles y gerencia general, integral, que es un compendio un poco más amplio que puede agrupar las anteriores. De este simulador también pueden comunicarse con nosotros para solicitarlo. Economática es una plataforma que es de simulación financiera. Esta es básicamente alimentada con los datos más recientes del mercado financiero, a nivel mundial y permite al usuario manipular un gran volumen de información, crear insights, hacer simulaciones, comparar activos y también analizar todo lo que hay allí. Economática está disponible a través de economática.com dentro de la universidad. Si ustedes están conectados por red wifi de la universidad o a red cableada en los diferentes salones de sus clases economática, permitirá el acceso con su correo institucional. Si usted está fuera de la red académica institucional, puede comunicarse con nosotros y nosotros les daremos esa información. eViews es otro simulador. Este ya es un software como tal que es para cálculo, descomposición de tendencias, move reg, cálculo de funciones especiales, restricciones lineales, predicciones no lineales. Entonces, desde aquí lo que nosotros hacemos es alimentar las bases que tenemos en eViews y desde allí analizar información que hemos proporcionado. Es básicamente un software. Este sí es licenciado. Ustedes tendrían que comunicarse con el SET o Centro de Experiencia Tecnológica para solicitar una licencia. Esta es sobre econometría y estadística. También tenemos Risk Simulator que ayuda a identificar, cuantificar, valorar el riesgo de decisiones al permitir el análisis de diferentes tipos de riesgos. Así, pues, proporcionar series críticas de variables, valoración económica de proyectos y, pues, todo lo que podamos comparar. Este es un complemento de Excel y ustedes, estudiantes, docentes, pueden encontrarlo en el enlace www.software-shop.com slash universidades slash uniminuto. Ustedes van a ingresar allí y se van a registrar con su correo punto bebo.co y podrán descargar esa licencia. Tenemos la Bolsa de Valores de Colombia. En este momento, la Bolsa de Valores solo está habilitada para calle 80, pero ustedes, como si están interesados en ella, pueden comunicarse como programa a directamente VD y conocer y conocer la disponibilidad del aplicativo. Este es un aplicativo que permite visualizar los mercados transaccionales, rentas variables, derivados, rentas fijas, divisas, calculadoras, portafolios y noticias directamente. Si algún programa, digamos, a nivel nacional está interesado en la Bolsa de Valores, puede comunicarse con VD, la sede VD, y ellos les van a decir cómo adquirir esas licencias. Igualmente, si tienen que ser compradas por su sede, pues ya tiene que ser analizado por el director del programa. Tenemos SIGO Académico, que es un sistema de información gerencial o operativo. Entonces, este permite llevar un registro detallado a operaciones de una empresa y de todos los aspectos relacionados con la administración de negocios. Entonces, desde allí, los usuarios, bueno, aquí sí necesitan solicitarlo con nosotros. Nosotros, ustedes nos llenan en una plantilla y nosotros a través de esa plantilla solicitamos a SIGO que creen los usuarios. Estos usuarios estarán activos aproximadamente durante todo el semestre y desde allí pueden simular pues nóminas, redes sociales, cosas de reportes, indicadores, transacciones. Entonces, es un software bastante útil, digamos, para estos aspectos. Tenemos en vivo, que es un software pues enfocado a la investigación cualitativa. Este es descargable, y pues básicamente tiene herramientas para organizar y analizar información cualitativa encontrando las conexiones dentro de datos. En vivo es también licenciado y deben comunicarse con el CET, el Centro de Experiencia Tecnológica, para que les brinde la licencia. Tenemos CloudLabs, que es uno de los simuladores más grandes que tenemos. es un conjunto de diferentes simuladores en varias ramas. Son laboratorios de práctica en donde dependiendo de la rama que hemos elegido hay diferentes escenarios de simulación, unos laboratorios ya acondicionados y hay unas guías que los docentes pueden consultar a través de un curso y desde allí se les dan una serie de ejercicios, herramientas para usar esos laboratorios. ¿En qué ramos hay laboratorios? Bueno, tenemos en física, en química, en biología, en matemáticas, en automatización y en agrícola también. Pues, hay algunas otras más. Son alrededor de 200 escenarios los que hay actualmente en estas diferentes ramas y los usuarios podrán ingresar a través de my.clovlabs.us slash uniminuto logueándose con su correo institucional. Tenemos Zeus Hoteles que es un software de gestión que permite controlar de manera rápida y sencilla todas las áreas operativas del hotel. ¿Qué tipos de información pueden controlar? Pues, reserva, recepción, control de amada de llaves, auditoría, mantenimiento, seguridad, todo lo que tiene que ver con un hotel real. Este aplicativo de Zeus está disponible actualmente solo en VD, pero pues, lo mismo que hablábamos hace un momento del otro software. de la bolsa de valores, ustedes pueden comunicarse con el programa en VD para que les indique si hay alguna posibilidad de adquirir unas licencias o les presten unas licencias para hacer este, para usar este aplicativo directamente. tenemos Amadeus, que es lo mismo que el anterior, es una plataforma de reservas online para profesionales de viaje. Esta, pues, es usada realmente en la vida real y tienen una versión demo que tenemos acá en uniminuto, pero como mencionábamos de Zeus, está disponible desde calle 80 y tendríamos que comunicarnos primero con calle 80 VD para verificar la disponibilidad en las demás sedes. También tenemos Virtual Plant, Logística e Industrial, entonces, pues, básicamente es una herramienta que permite interactuar con los escenarios en el tiempo real, en, pues, los procesos de logística y procesos industriales. el de logística es como una infografía que permite ver por diferentes módulos el proceso logístico que viene desde la, bueno, el cargue de la materia prima, la creación, hasta el despacho de los diferentes insumos, ¿no? Entonces, es muy completa y adicionalmente a esta tenemos Industrial, que es una gamificación, entonces, allí es básicamente un jueguito en donde el estudiante es el ingeniero dentro de una fábrica de bicicletas y él tiene que cumplir unas misiones para ir conociendo la empresa. Este, pues, ustedes lo pueden solicitar con nosotros directamente. Tenemos SciSim, que es un simulador de cámara de GCL en donde los estudiantes desarrollan competencias de evaluación, diagnóstico e intervención de casos problemáticos en contextos sociales e individuales. Entonces, también para licenciaturas, pues, hay unas problemáticas educativas que también nos podrían colaborar, pero este es más enfocado hacia la psicología. Allí lo que hacemos es simular una cámara de GCL en donde yo le voy a hacer una entrevista a un avatar primero para conocer su caso y verificar cómo puedo ayudarle a esa persona. Luego voy a ver la entrevista real de dónde se sacó el caso y después de esto voy a hacer una evaluación para ver qué he aprendido, qué he aprendido, qué elementos son pertinentes, qué cosas puedo usar en ese caso. Para ingresar tendrían que solicitarlo directamente con nosotros y nosotros, pues, les habilitaríamos el simulador directamente en el curso. Actualmente son 32 casos con diferentes problemáticas sociales que ustedes pueden solicitar. Hay una específica de cuatro casos en educación que serían los de licenciatura y los demás ya son enfocados a psicología, también podría aplicarse para trabajo social. Tenemos bioteca que es un atlas 3D del cuerpo humano generado a partir de un modelo real humano. Podemos ver a través de los diferentes sistemas del cuerpo como el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema nervioso y generar cortes, ver a profundidad cómo funciona. Este básicamente son diferentes tomos del cuerpo humano y nosotros lo que podemos hacer es quitar capas, ver cómo está compuesto el cuerpo y nos va a mostrar básicamente todos los sistemas y cómo están interconectados. Tenemos Sniffy que es una ratita operante. Nosotros lo que hacemos con Sniffy es básicamente entrenar a la ratita y la ratita lo que va a hacer es acondicionarse a las costumbres que les vamos dando. Sniffy solo está disponible en algunos centros regionales que deben solicitar a través del SET la licencia sobre el uso de ellos. Con eso terminaríamos el apartado de simuladores. Ahora, sobre la plataforma de analítica educativa, como les mencionaba al inicio, nosotros tenemos Intelliwork para este año Intelliwork Next que permite la verificación de accesos, uso, progreso y rendimiento del estudiante y el profesor dentro de la plataforma Moodle. Entonces, todo lo que vamos haciendo día a día va alimentando a Intelliwork e Intelliwork luego nos muestra la información tabulada a través de registros. Podemos verificarla desde allí y descargarla. Esta plataforma está solo disponible para directivos y personal de bienestar que son las personas que se encargan de revisar el rendimiento de los cursos actualmente. Tenemos Turnitin que también ya les había mencionado un poquito de lo que es Turnitin para verificar la autenticidad de trabajos académicos de los profesores, los estudiantes y los investigadores. Básicamente es una plataforma aparte en donde analizamos trabajos completos. Esta no tiene ningún tipo de limitación por palabras sino simplemente subimos el archivo completo y lo que va a ser Turnitin es buscarme en diferentes bases de datos a nivel mundial, bases de datos abiertas, cerradas e internet en donde ha encontrado información coincidente con el archivo que hemos cargado en lo que va a ser buscar en diferentes bases de datos de donde viene la información y el docente hará un análisis de plagio basado en esto. También va a detectar diferentes problemas si la persona está haciendo uso indebido de la información. Básicamente Turnitin le indicará en donde hay diferentes problemáticas y pues podemos descargar ese análisis que se hizo en internet. También tenemos una plataforma de monitoreo de exámenes en línea que se llama SMOLE lo que hacen los usuarios a través de SMOLE es primero registrarse y cuando están presentando el examen el mismo SMOLE lo que hace es rastrear que la persona que sea inscrito es la misma persona que está presentando el examen. También monitorea que no tenga nada alrededor no tenga personas diciéndole la información o no esté buscando en páginas diferentes. Entonces SMOLE es un sistema de monitoreo por el momento solo está habilitado en los cursos de inglés pero si ustedes tienen un caso específico podrían hablarlo con nosotros a través de los canales que les vamos a mencionar y allí analizamos la pertinencia de este sistema en sus cursos. Eso sobre el software especializado ahora sobre las capacitaciones nosotros tenemos diferentes tipos de capacitaciones desde Campus Digital tenemos capacitaciones de módulo para estudiantes nosotros tenemos pues una sesión que se hará la otra semana pero adicional de esto dos cursos uno para estudiantes y otro para profesores donde los usuarios podrán consultar esa información actualizada tenemos capacitaciones estas que estamos haciendo masivas a partir del día de hoy y también por demanda en simuladores y laboratorios y adicionalmente la plataforma de webinars en donde van a encontrar todo el histórico de estas transmisiones hechas esa la encontrarán en webinars.uniminuto.edu sobre los canales de soporte nosotros como Campus Digital por donde brindamos soporte a todas estas cosas que les hemos mencionado bueno a través de las aulas virtuales en www.aulasuniminuto.edu.co vamos a encontrar un icono con el signo de pregunta desde allí ustedes van a encontrar nuestro formulario y nuestro chat en vivo nosotros estamos conectados en la mañana ahí en la tarde de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde exceptuando la hora del almuerzo es decir de 1 a 2 estamos conectados para cualquier tipo de dudas que ustedes puedan presentar sobre el aula virtual simuladores y software especializado que le hemos nombrado no brindamos otro tipo de soporte en caso tal de que usted tenga dudas sobre otro tipo de cosas como son génesis el correo el office biblioteca puede comunicarse con el set a través de soporte.uniminuto.edu ahora bien otra parte grande de nosotros aparte de las aulas virtuales y los simuladores es nuestro proyecto Innovame o cursos estandarizados nuestros cursos estandarizados fueron creados hace ya más de 5 años alrededor de 2015 por allí se reunió a un conjunto de profesores especializados en las diferentes ramas y adecuadores que se encargaron de estandarizar nuestros microcurrículos en cursos estandarizados para garantizar la información que llegaba a todos los rincones de Colombia como ustedes bien saben Uniminuto es la universidad más grande de Colombia entonces tenemos que llegarles de todas las maneras iguales y garantizar la misma información aquí y en todo el país entonces debido a esta estrategia se crearon los cursos estandarizados entonces estos cursos tienen una lógica de no modificación pero el usuario puede cambiar el contenido que hay en ella desde que sean actividades o también pueden hacer configuraciones de fecha de inicio y fin de las actividades mostrar y ocultar actividades ajustar si las actividades son individuales o grupales y ajustar esos grupos y agrupamientos del curso estos son los apartados técnicos que él puede hacer sobre el curso el docente no podrá eliminar información no podrá añadir información nueva pero lo que sí puede hacer es proponer nuevas actividades esto para evitar que las personas siempre vean el curso con el mismo contenido podemos proponer nosotros como profesores diferentes actividades ¿qué tipo de actividades? actividades formativas actividades evaluativas ya basadas en plantillas o plantillas supremamente rápidas en donde queda creada la actividad desde el momento que se propone también pueden proponer recursos digitales complementarios siempre respetando los derechos de autor rehusar actividades propuestas por otros profesores en ese mismo curso si un profesor propuso esa actividad en semestres pasados va a quedar disponible en semestres posteriores importar esas actividades propuestas los docentes pueden hacer cambios en ella o importarlas tal cual integrar contenidos de autoridad propia entonces ellos pueden poner anexos talleres presentaciones todo lo que requieran ponderan las actividades formativas mediante la rúbrica y limitar el fraude y plagio y préstamo de compra de actividades cambiando periódicamente esas actividades que están allí relacionadas adicionalmente ustedes como profesores pueden crear actividades interactivas H5P nosotros vamos a tener una capacitación sobre H5P para que ustedes lo conozcan y puedan aplicarlos estos no serían actividades evaluativas pero sí actividades formativas creación de material audiovisual y proponer cuestionarios y exámenes como todo sistema es normal tener algunos inconvenientes digamos en algunos inconvenientes se pueden ir palabras mal escritas o fallas en signo de la puntuación o puede que haya inconvenientes con alguna configuración también que enlaces se rompan porque van cambiando entonces enlaces se rompan no se caigan ustedes se pueden comunicar con nosotros a los canales que ya les hemos comunicado y solicitar estos cambios entonces estos cambios digamos técnicos nosotros los atendemos a través de la mesa de ayuda y el ajuste es directo de 2 a 24 horas se actualizan todos los cursos a nivel nacional es decir ustedes no tienen que reportarlo por cada curso sino a nivel de curso una única vez también pueden solicitar cambios didácticos entonces el profesor puede proponer nuevas actividades a través del banco de actividades allí la subdirección de diseño educativo retroalimenta y valida y valida el diseño pues de esos cursos el profesor importa esa actividad a su curso una vez esté aprobada y la actividad queda agregada para un posterior uso de los demás profesores y del mismo profesor en otros INRC también vía al banco de actividades se pueden hacer ajustes sobre el contenido la bibliografía y los recursos aquí el profesor puede proponer recursos alternativos a través de las nuevas actividades en el banco de actividades aquí la subdirección de diseño educativo retroalimenta y valida los recursos el profesor vuelve a importar la actividad y esta ya queda reusable adicionalmente si el residente quiere proponer cambios curriculares es decir en las temáticas enfoques alcance bibliografía básica y metas del curso puede comunicarse con nosotros esto si es importante que se haga primero con su coordinador de programa y acá pues las comunidades del curso definen el enfoque el alcance los recursos y contenidos también si ven cursos que no están estandarizados y quisieran participar en la estandarización se pueden comunicar con nosotros allí el profesor líder envía una propuesta de ajuste campus virtual y diseño educativo en conjunto ajusta en el curso de base y pues básicamente se haría el cambio este es el que más puede tardar este cambio podría tardar hasta un semestre en ser actualizado porque pues es un cambio profundo y no se puede cambiar a los cursos que ya fueron importados todas las plantillas tipo podrán encontrarlos también el listado de cursos estandarizados podrán encontrarlos en innovame.uniminuto.edu allí encontrarán diferentes manuales sobre cómo usar el banco de contenidos cómo importar el contenido y también el listado oficial y actualizado sobre los cursos que ya están estandarizados los cursos y Gracias por ver el video.